Bien, queremos cambiar completamente de tema, hemos estado contándoles en otras oportunidades acerca de las implicancias que tiene la ley de fármacos, que entre otros aspectos promueve la venta de medicamentos en locales comerciales distintos a las farmacias, y hay un estudio de la Universidad de Valparaíso que arrojó algunos resultados bastante preocupantes, como que, por ejemplo, más de 100 chilenos mueren al año por el uso frecuente de medicamentos o lo que se podría llamar la automedicación, también que cerca de 11.000 personas son hospitalizadas en nuestro país producto del uso continuo de fármacos por esta automedicación o por una extensa duración de tratamientos que son prescritos por médicos, pero que finalmente terminan, no es cierto, siendo usados de manera no responsable, también de que hay más de 100.000 personas en el país que terminan siendo dañadas precisamente por el mal uso de los medicamentos. Queremos precisamente conversar con el autor de este estudio, el académico de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso y doctor en prácticas y políticas farmacéuticas, Juan Francisco Collao, a quien ya tenemos en línea. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Collao, y gracias por su tiempo con ADN hoy. Muy buenos días, Mirna, buenos días, Mauricio. Gracias por el contacto. Profesor Collao, bueno, nos interesa primero tener su parecer que entendemos es muy opuesto a la apertura del mercado de los fármacos sin receta, por ejemplo, a supermercados u otro tipo de comercio que no sean farmacias. ¿Podría explicitarnos su posición y su argumentación? Sí, bueno, primero voy a explicitar que soy uno de los autores. Este estudio lo hicimos en conjunto con la Universidad de Santa María y el Centro Comunitario de Salud de Rodelillo. Y bueno, claro, justamente lo que podemos concluir del estudio es que existe un daño bastante expandido en la población producto del uso de medicamento. Los medicamentos son una tecnología que se usa bastante en salud, es una de las tecnologías más usadas en salud, y creemos que básicamente no es responsable permitir la venta en cualquier tipo de recinto, básicamente porque existe en la población una... Existe como la idea de que los medicamentos solamente pueden hacer el bien, y eso, digamos, lo sabemos muy bien los profesionales de la salud, los farmacéuticos particularmente, no es cierto. Medicamentos tan supuestamente inofensivos como la aspirina o el paracetamol pueden producir la muerte. Entonces creemos que es de una irresponsabilidad muy grande el plantear que estos medicamentos se vendan en cualquier parte. Sí, en ese sentido me gustaría preguntarle, profesor Collao, acerca del estudio que ustedes realizaron. O sea, cuando ustedes dicen que hay cien mil personas que resultan dañadas por el mal uso, ¿se refiere a la automedicación? ¿A eso se está refiriendo ese efecto? La cifra no es correcta. En alguna nota por ahí se puso cien mil, y en realidad son diez mil los hospitalizados. Ya, pero interesante de todas maneras verlos, sí. Claro, nosotros creemos que esa es la punta del aire porque nosotros no tenemos un sistema o no se registra sistemáticamente el daño por uso de medicamentos. Entonces, comparándolo con cifras internacionales, la verdad es que nosotros estimamos que debiera estar dentro de los cien mil, pero no son esos los resultados certos del estudio. Señor Collao, cuando se dice, usted dice y manifiesta su preocupación porque los remedios se venden en cualquier parte y los peligros que podía haber detrás de eso, si es que se autorizaran, por ejemplo, a venderse en supermercados aquellos sin receta, analgésicos, digestivos, en fin, hay un campo ahí más o menos amplio. Uno dice, bueno, pero ¿de qué está hablando este señor si eso ya se vende? Los remedios se venden en cualquier parte. Incluso no solo eso, se venden antibióticos en cualquier parte. En las ferias libres, en la calle. Y sin control, a pleno sol. Yo siempre comparo esto con el uso de armas. El uso de armas también requiere cierto conocimiento, ¿no? Cualquiera puede manipular un arma de forma segura. Con los medicamentos pasa exactamente lo mismo. Entonces, el hecho de que exista un mercado negro, de que se venda en forma ilegal fuera de las farmacias hoy, no puede ser un argumento para liberalizarlo. Sería lo mismo decir que, debido a que existe un mercado negro de armas, la solución a eso sería vender armas en los supermercados. Claro, porque la lógica de eso es la que aplicó Uruguay para la marihuana. Si está ese mercado negro y ese contrabando y ese negocio ilícito, canalicemos mejor un mercado legal explícito, que pague impuestos, que esté regulado, donde los remedios no están vencidos, que se vendan en unas condiciones además sanitarias más decentes y no en la calle, no agarrar de suelo sobre una caja. Y los supermercados dan más garantías de eso, por ejemplo. ¿Qué responde usted a eso? Yo creo que no. Yo creo que los supermercados no dan garantía alguna de seguridad en el uso. Porque solamente por una disposición, el medicamento quizás probablemente va a tener condiciones de almacenamiento del cual no estamos seguros. No es lo mismo almacenar un medicamento junto con alimentos no perecibles, como el arroz, por ejemplo, que puede estar a temperaturas altas, los medicamentos no. Entonces los supermercados en sí no aseguran el que se almacene de una manera correcta ni tampoco aseguran que el paciente que compra el medicamento tenga una asesoría adecuada al respecto. Doctor, perdón, es que acá hay varias cosas que son interesantes porque uno de los argumentos a favor es justamente generar una baja en el precio de los medicamentos que ya es alta en el caso de Chile en comparación, por ejemplo, con países de la región, sin ir más lejos, Argentina. En fin, entonces quiero preguntarle. ¿Es una razón que está presente, diría usted, para poder efectivamente democratizar, si usted quiere, la venta y hacerla extensiva a otros locales precisamente para generar ese beneficio para los clientes? Yo creo que no, porque aquí hay dos cosas. Uno son los medicamentos con receta, ¿cierto? Y dentro de los cuales hay dos subtipos que son los medicamentos de marca, que son los que tienen un alto precio en Chile. Pero también están los medicamentos genéricos, que son probablemente los que se van a vender en supermercados que ya tienen un precio muy bajo. Entonces, bajar ese precio o la baja que podría producirse por la competencia de esta medida es realmente marginal. Estamos hablando de que de mil pesos que te cuesta un paracetamol probablemente va a bajar a 900, 800. Entonces, no creemos que sea realmente una medida que tenga un impacto real en el gasto de bolsillos, en medicamentos de la población chilena. Claro, efectivamente iría solo a un abanico de medicamentos que son de fácil acceso y que son mucho más baratos. Pero de todos modos, esas pequeñas bajas en una de esas no son poco significativas para mucha gente. Pueden ser, pero si lo comparamos con el riesgo al cual se expone a la población con esta medida, yo creo que no vale la pena. Y la forma en que se está abordando el tema central, que es el alto costo de los remedios de marca, e incluso de algunos que puedan ser bioequivalentes, pero que ya implican otro nivel de exigencia, las recetas médicas de partida. ¿Cómo se está abordando a su juicio? ¿Tienen una visión sobre eso en este estudio? Porque se han hecho muchos anuncios, compras por parte del Estado a través de Cenabast. Algo de eso ha habido para el sistema público. Bueno, lo mismo para la venta a farmacia o para licitar desde Cenabast, después los remedios y ponerlo en el mercado interno. Bueno, ¿es imaginable una cosa como esa o hay modelos afuera que pudieran servir de inspiración? Bueno, entonces, para la mayoría de los países, los medicamentos no son un bien que se transa en el mercado. Son una herramienta de salud y por lo mismo forman parte de la cobertura de salud. Entonces, yo creo que la discusión acá debe ir más bien por el lado de cómo el Estado es capaz de garantizar el acceso a las personas de los medicamentos que necesitan sin afectar, digamos, la economía del hogar. Tenemos que aquellos segmentos de la sociedad chilena que mayor gasto de auxilio tienen son justamente las familias más pobres, las más vulnerables. Entonces, yo creo que la política de vender medicamentos en supermercados es bastante básica y más bien apunta a un interés comercial de ciertos grupos que a una medida sanitaria. Claro, pero ahí, perdón, perdón la interrupción, pero no estamos ahí confundiendo las cosas. Una es los remedios, los analgésicos de uso común, que la gente igual los toma. Y ahí no hay, yo diría que es muy difícil sostener que haya un cortapisa en el mesón, incluso de farmacias, es que uno en una farmacia chica tiene que pedirlo en el mesón. Uno compra por decisión propia un analgésico o un digestivo, por ejemplo. Para no hablar de otras cosas que ya entran en el rubro de la alimentación o de los suplementos alimentarios como las vitaminas, que también los compra uno. Los remedios recetados, que son parte del tratamiento, igual estamos hablando ahí de otras situaciones mucho más restrictivas que nadie está concibiendo que esos remedios se puedan vender tan libremente. Y ahí efectivamente habría que separar la política y cobra todo el sentido de lo que usted dice. En cualquier país civilizado, los remedios son parte de los tratamientos y son parte de la cobertura de salud. Y aquí eso no se está discutiendo todavía, al menos a fondo. Bueno, respondiendo a eso, claro, o sea, existen dos cosas acá, dos discusiones paralelas. Y en cuanto a la venta en supermercados, de nuevo, insisto, no va a afectar al bolsillo de las personas. Y con respecto a lo que tú dices, que cualquiera puede entrar a una farmacia y comprar sus medicamentos actualmente, sí, eso es cierto. Pero las medidas, creemos nosotros, deben apuntar a restringir aún más ese acceso o al menos hacerlo más seguro. Actualmente la ley de fármacos lo único que promueve es venderlos a aquellos medicamentos que están bajo la condición de venta libre o sin receta médica, venderlos tal cual en el supermercado. Los países que tienen políticas de venta fuera de la farmacia, además incluyen un montón de medidas de seguridad, lo que se llama la política de OTC. Acá en Chile se habla de los OTC, pero en Chile no existe OTC. OTC significa medidas de seguridad. Actualmente en Chile, en una farmacia usted puede ir a comprar paracetamol de 500 milígramos en envase de 30 comprimidos. Lo que usted está haciendo ahí es vender al menos dos intoxicaciones en un solo envase. ¿Qué hacen los países desarrollados? Bajan la dosis y bajan la cantidad de tabletas que trae cada caja. Tratando de disminuir, digamos, el riesgo para la población. Sí, conversamos hasta ahora con el académico de la Facultad de Farmacia de la Universidad del Paraíso, Juan Francisco Collao. A ver, usted ha dicho también que, lo dice y se desprende también de sus palabras, de que estos medicamentos mal usados se pueden llevar al envenenamiento. Pero, por ejemplo, ahí está el paracetamol, que es un ejemplo clásico. La gente toma paracetamol por cualquier cosa, ¿verdad? Y quisiera preguntarle, ¿qué pasa cuando se empieza a usar de forma indiscriminada el paracetamol? Es decir, ¿qué efectos puede tener? ¿Cuándo hablamos de envenenamiento? Bueno, el paracetamol produce daño hepático. Eso es bastante conocido. Y en el estudio que nosotros hicimos hace poco que usted mencionaba, el daño hepático, la toxicidad hepática es una de las principales razones de hospitalización y de muerte de chilenos. Pero, ¿con qué dosis? ¿Con qué dosis habría que estar para llegar a daño hepático? Bueno, eso depende de cada persona, pero básicamente es el uso prolongado de paracetamol. ¿Uno puede tomar un paracetamol para un dolor de cabeza? Sí, es cierto, pero ya si el dolor de cabeza persiste, no es recomendable seguir consumiendo paracetamol. Hay gente que toma paracetamol todos los días de su vida. Y esas personas probablemente van a tener daño hepático. Dosis no podemos decir porque eso depende de cada organismo. Claro, pero de todas maneras, es que siempre hay la lógica del paracetamol. Yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia? Que lo vaya a comprar a la farmacia, total se vende sin receta, o lo compre en una góndola de supermercado. Además, digamos, aparte del tema que usted señalaba, de las condiciones en las que está el producto, ¿no es cierto?, la conservación, pero desde el punto de vista de la pulsión que tiene una persona, ¿no?, para tomar y automedicarse. ¿Es lo mismo? Claro, porque la alternativa real es ir a la farmacia de una de las tres grandes cadenas, con el control que tienen del mercado, o de que toque que uno tiene una farmacia de barrio cerca que a veces son más caras que las de las grandes cadenas. Es que nuevamente estamos confundiendo las cosas. O sea, si lo que nosotros queremos es desconcentrar el mercado farmacéutico, las medidas no son venderlo fuera de las farmacias sin ningún tipo de medida de seguridad. El costo de eso lo paga la gente. Está en el estudio. La gente cae hospitalizada principalmente por uso indiscriminado paracetamol, y el hecho que actualmente se haga, la medida para eso es restringir el uso o al menos imponer medidas de seguridad en las cajas y no venderlo o hacerlo más disponible para la gente. No sé si me entienden la lógica. Sí, clarísimo, clarísimo. Lo que pasa es que como eso no ocurre ahora. Claro, pero como no ocurre, lo que tenemos que hacer es que ocurra. No liberalizar aún más la venta. O sea, restringirlo y que haya más control a nivel de mesón de farmacia que ni siquiera uno saque, como es ahora ya, de la góndola de la farmacia. Exacto. Las cadenas farmacéuticas, el resultado que ha tenido, el tipo de negocio que son, porque eso es retail farmacéutico, así se llama, a ellos les interesa maximizar las ganancias, no la salud de los chilenos. Entonces, lo hacen disponible, lo venden, incluso se venden medicamentos que debiesen ser vendidos con recetas. Se venden sin recetas en las farmacias. ¿Como cuáles? Pero como los antihipertensivos, por ejemplo. Usted va y pregunta por un antihipertensivo a las farmacias y se lo van a vender sin que nadie le pregunte nada. Entonces, la solución a eso no es hacerlo más disponible, es restringir, es hacer cumplir la condición de venta. Claro, lo que uno ve y lo que parece argumentar quienes impulsan estas liberalizaciones es ejemplos de afuera, porque pese a lo que usted nos decía, uno va a Estados Unidos y en cualquier Walgreens, que es una cadena gigantesca tipo Walmart, uno compra todos sus remedios así, colgados en góndola, y elige la marca, ve los precios, siempre hay oferta. Ahora, me ha tocado ver en países de Europa lo mismo, fuera, obviamente, es mucho más restrictivo en los remedios con recetas, que le dan incluso uno, como usted decía antes, la dosis precisa, en un frasquito, el número de píldoras que el médico ordenó, no una caja entera, y así se toma en Estados Unidos y en Europa los remedios. En Japón también, pero uno va a un supermercado y están todos los analgésicos, todos los antipiréticos, los antigripales, todos los digestivos del grupo Meprazole y similares, todos se venden libremente en cualquier góndola. Claro, pero a una dosis muy reducida. Por ejemplo... ¿Una caja normal y uno lleva las cajas que quiere? No, la dosis es más reducida. En Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra el paracetomol se vende de 200 miligramos, no de 500 como en Chile. Ah, ya. Estados Unidos no es un buen ejemplo para esto. En Estados Unidos muere más gente por uso de medicamentos que por accidentes de tránsito. El daño por uso de medicamentos en Estados Unidos es dramático. Esa es la consecuencia de esa política. Y esa política en Estados Unidos se impulsa básicamente porque ellos privilegian a su empresa farmacéutica. Ellos quieren, digamos, apoyar a la empresa, bueno, o el lobby de la empresa farmacéutica, digamos, hace que tengan políticas como esta. Pero está claro, las cifras son clarísimas y el resultado de eso es que muere mucha gente y se daña mucha gente por uso de medicamentos en Estados Unidos. Yo no creo que ese sea el estándar al cual queremos llegar nosotros. No al menos si queremos resguardar la salud de los chilenos. Bueno, un tema súper discutido, que está ahí en el debate. A propósito de la ley de fármacos, queremos agradecer al académico Juan Francisco Collao, digo, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso y doctor en Práctica y Política Farmacéutica, experto en farmacovigilancia. Nos ha dado varios elementos ahí para el debate. Muchas gracias, señor.